Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estoy dándote la bienvenida a nuestro nuevo curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC 2015, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, damos inicio a este curso por requerimiento de algunos colegas que son suscriptores premium de nuestros cursos y bueno, el curso va a estar orientado a los desarrolladores PHP, más que todo, ok y vamos a ver las diferencias y como se complementa Ajax con GQuery Vamos a utilizar Dreamweaver CC 2015, porque es el entorno de desarrollo con el cual muchos están familiarizados desde algún tiempo Aunque muchos han migrado a editores de texto, quizás más potente para el desarrollo de front-ends Yo voy a respetar la solicitud de la mayoría de los colegas que me hicieron sobre el uso de Dreamweaver como editor porque les es más cómodo Eso no significa que aunque el curso esté hecho con Dreamweaver, no puedas utilizar cualquier otro editor de tu gusto Y como va a estar orientado hacia los programadores PHP, eso tampoco significa que no le van a poder sacar provecho otros colegas como por ejemplo los colegas .NET y los colegas de Java En realidad lo que vamos a tratar aquí es las funcionalidades de Ajax y de GQuery Las diferencias y como se complementan para el desarrollo de front-ends Ok, entonces ya más o menos te puedes dar una idea de hacia quien va dirigido el curso Cuáles son los requisitos Y bueno, te doy la bienvenida sin más a este nuevo curso en www.video-tutoriales.net Bien, Cibernauta, como te dije, en primer lugar lo que vamos a tener acá es nuestro entorno de desarrollo Y para ello necesitamos tener el editor, necesitamos tener el Xchamp y necesitamos también el plugin de GQuery Entonces, para ello te voy a suministrar el Dreamweaver este que estoy utilizando en el curso para que lo tengas Además, te voy a suministrar la versión de Xchamp que tengo acá en estos momentos Es esta versión Que me sirve para Apache, MySQL y PHP Ok, entonces Esta es la versión con la que vamos a trabajar También es importante Saber que dentro de Xchamp Dentro de su carpeta HTDocs Vamos a crear una carpetica que se va a llamar Ajax GQuery Todo esto lo puedes hacer si eres un programador de .NET intermedio Y de Java avanzado Lo puedes hacer En tu entorno de desarrollo Para utilizar este curso de Ajax con GQuery En los lenguajes de tu preferencia Como te dije, yo lo voy a orientar Hacia PHP Porque los otros dos niveles Vamos a sacar tres niveles Los otros dos niveles Van a estar orientados hacia PHP Entonces Es la promesa que hice A los amigos Que hace mucho tiempo No tenemos unos cursos de PHP Ni de Front Ends Entonces vamos a tratar de Actualizarnos Con este curso Y la serie de niveles Que vamos a ver Pero No queda descartado Que los colegas Que Conocen de .NET Le puedan sacar también provecho Al mismo Muy bien Entonces Ya teniendo acá Claro De que se conforma Nuestro Entorno de desarrollo Que sería El editor En este caso El Dreamweaver CC 2015 El Xchamp Todas estas herramientas Te las voy a suministrar En descarga directa En el servidor Como suscriptor premium Tienes que abrir la carpeta Ajax GQuery Ok Y vamos a utilizar El navegador Firefox Porque Utilizaremos Un complemento Que es el Firebug Nos vamos entonces Acá A GQuery Como sabes El lema de GQuery Es Escribir menos Y hacer más GQuery Es una librería Que se deriva De JavaScript Puedes Seguir Nuestro curso De JavaScript Si eres Suscriptor Premium En www.video-tutoriales.net Y aquí nos vamos directamente A descargar El GQuery Lo puedes descargar Tanto en este botón De Download GQuery Versión 1.12 O versión 2.2 O también en este botón Los dos te llevan al mismo lugar En este botón 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 Entonces aquí tienes Unas advertencias Sobre el uso De GQuery Y las versiones Ellos te recomiendan El uso de la versión 1.12 Y la versión 2 Nosotros vamos a utilizar La versión 2 Entonces vamos a descargar La versión Descomprimida Para desarrollo De GQuery 2.2 Le vamos a dar Guardar Enlace como Y nos vamos a ir A nuestra carpeta De Xchamp Vamos a ubicarla aquí Xchamp Y Acá dentro de Xchamp Nos vamos a Htdocs Dentro de Htdocs Tenemos ya nuestra carpeta AJAXGQuery Y aquí vamos a crear Una carpeta Que se va a llamar JS Vamos a colocarla En minúsculas JS Dentro de esta carpeta Es que voy a guardar El GQuery 2.2 Lo doy guardar Y ya quedo aquí Nuestro archivo GQuery 2.2.0 Ok Entonces ya Vamos poco a poco Armando lo que es El entorno Para hacer las pruebas Vamos a configurar ahora Un sitio Para Dreamweaver Nos vamos aquí A la parte de arriba Al menú Y le colocamos Nuevo sitio Acá Le vamos a colocar Un nombre Al sitio Curso Ajax GQuery La carpeta La carpeta del sitio Local La voy a ubicar aquí En Xchamp Xchamp Htdocs Htdocs Y AJAX Y AJAX GQuery Esta será nuestra carpeta Le damos guardar Le damos guardar Vamos a tomarnos Esta referencia de acá La copiamos Le damos guardar Si queremos modificarlo Lo podemos marcar aquí Nos vamos acá a sitio Administrar sitios Aquí lo tenemos Si le queremos editar Editar el sitio Nos vamos acá a servidores Podemos añadirle aquí El nombre del servidor Aquí en este caso Vamos a utilizar Local Red Vamos a colocarle acá Al nombre del servidor Curso AJAX GQuery La carpeta del servidor Va a ser la misma Nosotros le habíamos puesto acá Una copia Y acá La URL web Va a ser AJAX GQuery Después de localhost Ok Nos vamos a avanzadas Y aquí en el modelo de servidor Utilizamos PHP MySQL Le damos guardar Y ya tenemos aquí Nuestro servidor De nombre Curso AJAX GQuery Ok En modo local Le damos guardar Él dice que el caché Volverá a crearse Porque el nombre La carpeta raíz La dirección HTTP O la configuración Ha cambiado Es la configuración Le damos a aceptar Y listo Estamos acá Para crear nuestro primer Archivo Archivo En este caso Vamos a crear aquí Un archivo de PHP Que podemos llamar Test Guardar como Test Listo Aquí iría el código De PHP Esta es la vista Diseño Y aquí puedes dividir Para ver tanto diseño Como código Ok Entonces aquí tenemos Nuestro archivito Test PHP Tenemos nuestra carpeta JS Con el GQuery Y tenemos nuestro sitio Entonces ya tenemos Por acá Configurado Lo que es Nuestro Entorno De desarrollo De nuestro curso De AJAX Con GQuery Ok Vamos entonces A pasar a la parte Práctica Y a otros Tópicos de interés Como la Configuración Del navegador Utilizando El Firebug Recuerda que te dije Que íbamos a utilizar El Firefox Como navegador Por defecto Para este curso Por las ventajas Que ofrece El Firebug Ok Y Nos veremos En el video Número 2 De esta serie Para continuar Con nuestro curso Un abrazo Y hasta entonces El Firebug Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.